pues vaya nos tiene mucho que contar aquí Marta Olivia López la flamante directora de en un dos por tres que ya se encuentra con nosotras y nosotros Marta Olivia buenos días bienvenida ¿Qué tal? Muy buenos días es un gusto saludarlos Ernesto Alberto desde acá desde el norte. Muchas gracias y disculpa te hicimos esperar porque estábamos ahí en la discusión sobre el acarreo que si acarreamos que si no acarreamos y no sé si allá en Tamaulipas esto también cause polémica ahora que vamos a hablar sobre estos precandidatos a la gubernatura de esa entidad ¿Allá también se practica el acarreo por parte de Acción Nacional o o o están exentos de eso Marta Olivia? Preguntémosle al truco este al secretario general de gobierno este pero fíjense que dio un viraje el acarreo esta semana hace dos días después de que Francisco García Cabeza de Vaca conocido entre los cuates como Francisco N pues este después de que llamó y revivió políticamente a su hermano Ismael García Cabeza de Vaca conocido en la UIF como Ismael N y el señor ya reactivó su campaña parece que quieren hacerla de emoción no solamente va el secretario general de gobierno el truco quien este el pasado domingo por cierto hizo un evento masivo en la zona cañera en Ciudad Mante y ahí Gerardo Peña el diputado federal el eterno pluri también aspirante a la candidatura del PAN pues se le lanzó a los brazos y dijo yo con el truco entonces parece que hay este avanzada o sobre todo acarreo del feo porque fíjense que en redes sociales allá hay acarreo del bonito cuando están en un programa en rompeviento te ve y luego se va toda la cargada hacia allá pero son sobre todo de gente muy crítica y muy informada por ahí ya oye bueno hay una imagen Leonardo que te voy a pedir si la pones los candidatos de Tamaulipas y bueno pues esos son los candidatos y este viraje del que hablas que sería que se da en esta encuesta mi pregunta o mis dos preguntas sería una esta estos candidatos que están ahora y que ya hubo uno que al parecer nadie se esperaba que este fuera encabezar pues uno quien es ese quien es ese candidato y dos acá pues ya sabemos como Morena hace las encuestas de la Warner Brothers de organizadas precisamente por Mario Delgado pues no sé cómo son las encuestas acá en el Partido Acción Nacional y estos estos candidatos o precandidatos que decir Marta Olivia si mira en la imagen estamos viendo los de Morena si quieres comenzamos con los de Morena que acaban de dar a conocer ayer este pues esta alianza Morena PT Verde Partido Verde y quiero decirte que ahí están los siete ahí aparecen en la pantalla a el senador Américo Villarreal Anaya Rodolfo González Valderrama quien es el subdelegado de programas sociales o el delegado de bienestar está Maki Ortiz exalcaldesa de Reynosa abajo está José Ramón Gómez Leal cuñado de cabeza de vaca digo para que los vayamos identificando Olga Sosa quien fue diputada local del PRI del Verde luego encuentro social luego fue candidata de Morena a la alcaldía de Tampico y perdió este a un costado está Adriano Seguera quien es alcalde de Madero que va en la encuesta también y finalmente Héctor Martín Garza González que fue oficial mayor de la Secretaría de Educación también de la Secretaría de Gobernación y ahora en la Secretaría de Economía de estos siete sólo son dos son militantes de Morena Rodolfo González Valderrama el de en medio y este Héctor Martín Garza González de estos siete aunque Morena nos prometió equidad de género solamente hay dos mujeres y de estos siete sólo dos no están envueltos en escándalos y denuncias por el Carmona Gate todos los demás están involucrados de una o de otra manera en el caso de el hecho del Carmona Gate involucra al senador Américo Villarreal Anaya este donde dicen que se paseaba en jets privados y en aviones de los Carmona una unidad blindada también de él y apoyo sobre todo a su informe legislativo y en la campaña entonces en el caso de Maqui Ortiz los Carmona son proveedores del gobierno municipal de de Reynosa cuando ella fue alcaldesa de José Ramón Gómez Leal pues él está involucrado ahora sí que vamos a los de abajo José Ramón Gómez Leal está involucrado en este huachicoleo fiscal pasan gasolina y la 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 registran como aceite vegetal y entonces evaden impuestos y está también acusado como parte de las personas que digamos rentan las aduanas a ciertos personajes extraños Olga Sosa pues muy cercana al desaparecido Sergio Carmona en el caso de de Adriano Seguera eh muy cercano a los negocios de contratismo con petróleos mexicanos amparados en el sindicato petrolero y aliado natural de Francisco García Cabeza de Vaca entonces eh y bueno esos son los siete vamos a ver qué sucede y qué nos dice la encuesta ha dicho hoy hace unos hace un par de horas este Mario Delgado que este para ahora sí que alguien va a tener un buen año o un un buen año un año nuevo un año bueno en el dos mil veintidós porque ya para el primero de enero ya se tiene digamos candidato o aspirante casi oficial en Tamaulipas así que esa es la circunstancia bastante extraña esta la definición de quienes van a la encuesta Alberto pues está muy extraña así y no sé veo este movimiento de políticos escucho con atención lo que mencionas de que solamente dos verdad no están involucrados en un escándalo el Carmona Gate que si nos puedes recordar de a qué te refieres y la pregunta que tengo es bueno ok y quizá un poquito más hacia 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 adelante Marta Olivia ¿Qué tantas posibilidades tiene Morena de ganar realmente porque la gubernatura de Tamaulipas lo digo porque Francisco Javier García Cabeza de Vaca el gobernador actual pues se defendió como gato boca arriba dio circo maroma de teatro y ahí sigue como gobernador lo quisieron desaforar lo quisieron quitar el poder no se pudo lo cual me da una idea de que a lo mejor su fuerza política es todavía importante no sé hasta qué punto Morena pudiera realmente tener la posibilidad de quitarle a su partido Acción Nacional el gobierno de Tamaulipas sobre todo en Tamaulipas lo que revisamos y lo que vemos es el gran el gran fallo o no sé el gran fallo que ha tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación con las y los tamaulipecos es decir no ha determinado todavía nada y es la última instancia creo que la Suprema Corte le ha quedado a deber muchísimo a los tamaulipecos porque tenemos a un gobernador desaforado por la Cámara de Diputados por delitos federales desde el pasado 30 de abril me parece que la mala imagen si se habla de el manejo de millones de pesos a favor de muchos actores y muchos jueces y demás yo no lo sé de cierto lo que sí es que la corte no ha determinado que hay un juez octavo de distrito Faustino Gutiérrez Pérez en Reynosa que actúa casi como su defensor de oficio de los García Cabeza de Vaca en Reynosa quien ha tenido negocios con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas Horacio Ortiz Renan que es demasiado evidente la complicidad que hay para proteger a los García Cabeza de Vaca y pero además que la gente se ha dado cuenta de esta situación y por qué lo refiero Alberto pues porque en las elecciones del pasado 6 de junio las nueve principales municipios del estado pasaron a ser parte de Morena me parece que esa es una respuesta inmediata a la ánima adversión contra Francisco García Cabeza de Vaca y toda su familia que recordemos la unidad de inteligencia financiera le ha encontrado propiedades por más de 950 millones de pesos acerca de la posibilidad de que Morena gane las próximas elecciones todas las encuestas que se han dado a conocer hoy como 20 más o menos de de Moctenia este electoral y a alguna de casa encuestadora auspiciada por algún organismo de la UNAM de todas partes hablan de un 2 a 1 a favor de Morena entonces eso creo que es importante pareciera que va en automático el triunfo de Morena pareciera que con el que fuera yo tengo mis dudas al respecto sin embargo si hay una gran aceptación al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para empezar y una gran animadversión en contra de Francisco García Cabeza de Vaca eso es la percepción y lo que hay hasta ahora y si le ha impactado esta situación lo extraño en esta semana es que revive al hermano quiere decir que no va a ser tan sencillo para el truco ganarse la nominación el secretario general de gobierno a pesar de que ilegalmente utiliza una asociación civil para hacer eventos hasta en horarios y días laborales en todo el estado en el sur en el norte en la frontera ha llevado a fuerza voluntariamente a fuerzas a empleados de los gobiernos municipales y del gobierno estatal ahí sobre todo por ejemplo en Mante y en la zona cañera a gente a las las que tienen cierto trato con gobierno del estado es decir transporte público taxis carritos y demás todos los que estén afiliados los han obligado a presentarse a estos eventos el crófulo el resto tenemos gracias en gracias marta olivia tenemos por ahí la imagen ahora sí de los panistas con el gobernador que te voy a pedir si la ponemos ahí a cuadro y pues es este personaje ismael garcía no que es el que pues se apunta lo encabezando las encuestas para ser el candidato platícanos también de esto de este personaje marta olivia y estos que aparecen a cuadro con el gobernador sí en el que está tomando la selfie es el luis cantú el dirigente estatal del pri perdón del pan y líder de los diputados del pan en el congreso local atrás de él está el truco césar augusto verás te guiostos francisco garcía y a un lado gerardo peña gerardo peña es diputado federal el eterno pluría en todas partes el truco es el que encabeza las encuestas en el pan él es el que el favorito el segundo es el que está atrás de francisco que es jesús nader alcalde de tampico que le fue también en el sexenio de felipe calderón que se compró una avioneta por de ser delegado del seguro social y a un lado de él apapachándolo así como diciéndole si ya sé que no quedaste aparece ismael en ismael garcía cabeza de vaca que ese día hace dos días fue la revivida que le dieron no aparecen las encuestas ismael en del partido acción nacional pero parece la intención de francisco de revivirlo y por qué lo digo porque en dos días ha estado en seis eventos públicos con maestros con empresarios cobijados sobre todo en el área de reinosa gente que ha sido apoyada por decirlo a algo con contratos del gobierno del estado de tamaulipas pues ahora le están diciendo hay que ir al evento hay que estar hay que participar y de esta manera pues está reactivando a ismael garcía cabeza de vaca hay que recordar que la unidad de inteligencia financiera tiene una investigación en su contra y lograron que le congelaran las cuentas en méxico y este esa es la situación de los garcía cabeza de vaca pues si ya lo dice la en la audiencia nos comenta mañamín jiménez dice bueno eso sí es acarreo por favor lo confundan y maría lara lujano dice falta el letrero de se buscan se buscan más allá de la de la broma marta oliva me preocupa que híjole a pesar de estos señalamientos de que claramente hay indagatorias judiciales contra varios personajes que están en la política como si no ocurriera nada están allí participando organizando eventos en un escenario y en una actividad política que se puede considerar normal si me permite el término porque se creen impunes que la gente allá en tamaulipas no se da cuenta de ahí no habrá una sesión electoral que pasa tradicionalmente los órganos electorales y lo digo porque fui consejera ciudadana de oposición al PRI al PAN en 2007-2010 tradicionalmente los órganos electorales sirven al patrón en turno al PRI y al PAN es exactamente y bueno que alguien me diga en algún estado y en mi experiencia que esto no es cierto sirven al gobierno en turno entonces a la oposición o a los que les resultan incómodos les van a encontrar hasta donde se para una mosca en qué horario laboral y demás pero si son del gobierno que protegen lamentablemente este ahí les van a encontrar de todo o se van a hacer de la vista gorda me parece yo estoy me verán ustedes y por qué estaba Marta Olivia tan optimista fíjense que ayer en el congreso local si quiero presumirles en el congreso local se dio una este estamos felices los tamaulipecos los que queremos a nuestro estado porque le acaban de arrebatar digamos de alguna forma 600 millones de pesos ayer con una determinación del congreso local francisco n quería cobrar reemplacamiento el próximo año porque es el año de hidalgo y pues para tener su cochinito para el hermano para el truco para quien sea y el congreso de mayoría de morena que hay bien apretaditos o sea 19 dos votos por dos votos e echaron abajo esta determinación de que no haya reemplacamiento que significan 600 millones de pesos menos y ojo esto no se acaba hasta que se acaba quiere decir que si el señor n puede impugnar esta determinación y si no la manda a publicar en el periódico oficial del estado pues no va a entrar en vigencia y quiere decir que va a seguir peleando por los recursos entonces me parece que de entrada a pesar de que hay un alcalde de morena que es uno de los que están ahí en la lista adriano seguera maneja un grupo de cinco diputados locales y la semana pasada los hizo empacharse si los empachó a cinco diputados para que se ausentaran de la sesión del congreso local y no asistieran y tuvieron que reventar la sesión la mayoría de los diputados de morena porque quedaban en desigualdad de circunstancias obviamente adriano seguera muy de la mano de francisco garcía cabeza de vaca y entonces se reventó esa sesión y se votó ayer entonces aún dentro de morena hay personajes bastante presentables y esa parte de impresentable está en la encuesta de morena y está su operador político ernesto que yo te pase un vídeo por ahí sí sí es cierto perdón que no no es cierto te voy a pedir ahí en leonardo está adriano seguera es el vídeo dura un instante el vídeo pero vaya vídeo que salió se publicó empezó a moverse hace como dos días me parece en marta olivia así que vamos a ver este vídeo y ahorita nos cuenta a marta olivia quién es este personaje pues viva el cártel del golfo utos no qué decir marta olivia mira yo cuando estoy en la ciudad de méxico y hay una reunión y todo este a mí me gusta cantar el cuerudo y dice así yendo de tula jaumave y yo me siento muy orgullosa en mi tierra soy de matamoros donde nació el cártel de matamoros que luego fue cártel del golfo pero para mí es vergonzoso ir a un lugar y cantar algo que no me identifique el esta grabación de gastar gastón adriaga la corte el asesor principal de adriano ceguera en el tenampa allá en la ciudad de méxico es lamentable por donde le quieran ver el señor se la pasaba dicen sus cercanos presumiendo que él pertenece a ese cártel presumiendo entonces qué es lo que hizo alguien pues si presumes cada vez que te emborrachas pues un día te voy a grabar y fue lo que pasó él dijo que lo lamentaba que lo sacaron de contexto que le editaron el vídeo yo nada más veo ahí un grito eufórico de viva el cártel del golfo a mí me parece lamentable y este este personaje gastón adriaga es el mismo operador en el congreso local que provocó el empachagate entonces para que tengamos este como muy claro el personaje perdón el ambiente este en tamaulipas este él yo le ofrecí el espacio para decir su versión él me dijo que era lamentable que era una borrachera yo no quiero pensar que los niños y los borrachos dicen la verdad pero bueno esa es esta circunstancia y es la gente además el personaje es consejero estatal de morena además fue muy desafortunado por decir lo menos este empezó a circular desde la semana pasada este y esa es la gente con la que se rodea este aspirante a la candidatura de morena no bueno pues ahora sí que ni hablar pues qué más ahí está ahí está una otra evidencia más de hasta dónde está realmente contaminada la vida política en algunas partes del país me decían me decían perdón alberto del carmona que quiero recordarles que hace tres semanas fue asesinado en san pedro garza garcía sergio carmona quien ha sido un empresario bueno era un empresario de reinosa que vivía en este municipio y este hay muchas todavía dudas acerca de su asesinato y demás pero se se dice y bueno hay pruebas en el sentido de que jade kolpolenski mario delgado y lo demás habrían recibido apoyos económicos junto con erasmo gonzález robledo presidente de la comisión de presupuesto de la cámara de diputados de este señor tanto para sus campañas como apoyos en especie en cierta de cantidades regulares se habla también de una lista de empresarios políticos de morena como lo hizo desde el dos mil dieciséis con el panismo entonces ayer también en el congreso del estado la fracción del pan pues pidió investigar este involucramiento también del senador américo villarreal anaya uno de los punteros en estas encuestas acerca de esta situación y bueno eran financiadores de campañas a cambio de este cómo se llama obra a cambio de contratos a cambio también de otras situaciones pero se supone que apoyó a gran número de alcaldes de morena como antes apoyó a los del partido acción nacional si este este vídeo marta olivia alberto no es un vídeo menor es fuertísimo y teniendo un cargo ahí en morena pues sí de hecho acá tuve oportunidad de charlar con algunos o algunas gentes de morena y estaban escandalizados cuando vieron ese vídeo que se empezó a circular incluso gente cercana de alguna manera cercana en en que conocían al personaje les caía bien y de pronto lo ven en este vídeo pues se quedan con los ojos de plato pues es parte de esto que está señalando alberto nájar esta contaminación esta metástasis que hicieron entre la clase política y algunos integrantes del cártel del golfo o del cártel del noreste o del cártel setas vieja escuela en fin pues todas estas amalgama de cárteles que están operando a lo largo y ancho de este hermoso estado como es el estado de tamaulipas marta olivia para despedir para despedir esta entrevista una reflexión final de este escenario preelectoral que se está pues ya prestando y gestando en el estado de tamaulipas sí que se investigue yo yo me quedaría con esta parte que se investigue qué es lo que está pasando berta lucana ha sido una de las apoyadoras principales de o ceguera y de este señor que sale en el vídeo que ha estado muy cerca y bueno se hablan que tamaulipas ya están subastando la candidatura a quién tiene más recursos ilegales y quién logra comprar esta candidatura con mario delgado porque se dio en el proceso del pasado mes de junio así que es lamentable ojalá que esto llegue a los oídos de quien tenga que llegar es decir la comisión de honor y justicia y que se haga una elección en morena porque podría perder el estado teniéndola ahorita de dos a uno entonces creo que ya es hora de dignificar la política y que los partidos sean transparentes y recibieron apoyos decirlo pero sobre todo de que pues porque tamaulipas no porque este seguir manchando y seguir manchando un proyecto de izquierda encabezado por el presidente andrés manuel lópez obrador ernesto alberto pues sí exactamente que se investigue que todo quede transparente y que las pues la vida política no sólo en tamaulipas sino en el resto del país se enderece y se termine con esta contaminación y estos excesos o no sé cómo llamarles como el de este este político integrante del consejo estatal de de morena pues marta olivia muchas gracias tu conversa tu participación siempre es muy bienvenida en momentum como lo dice norma pardo al inicio de la conversación como empezábamos marta olivia dice norma pardo si llegamos los acarreados de esta gran mujer ya somos muchos mi querida marta olivia gracias así es marta olivia un fuerte abrazo y si uno una de las personas que sabía que por ahí me comentaron que estaba también realmente helada cuando vio el vídeo es precisamente la persona que acabas de mencionar pues ahora sí que la madre de la secretaria de trabajo este berta luján que estaba realmente sorprendida cuántos cuantos funcionarios públicos de pronto pues no tienen cuidado o no saben pues con quién se están vinculando con quién se están relacionando y estos son parte de los pues tremendas baldes de agua fría y que implica además en marta olivia pues que en una elección particularmente como la de tamaulipas digo en todos los estados debería hacer la selección de candidatos pues transparente no como las organiza el actual dirigente mario delgado pero no solamente eso en estados como los de tamaulipas pues sí que habría que blindar habría que blindar muy bien esa selección de candidatos y una revisión exhaustiva de quién van a elegir porque nos pasó en el paso les pasó en la elección pasada en marta olivia que antes de que se nombran los candidatos la diferencia o la ventaja de los de morena era altísima y cuando empezaron la selección de candidatos y los dedazos de los candidatos pues así la ventaja empezó a disminuir a disminuir disminuir afortunadamente para morena la elección era corta las campañas eran cortas y no les alcanzó el tiempo a los de la oposición en ganar algunas gubernaturas pero en éstas si va a tener el tiempo suficiente para ver por eso esto que señalas marta olivia es fundamental para morena la elección del candidato tendrán que revisar la profundidad así es gracias muy buenos días a todos un abrazo muy fuerte felicidades marta olivia gracias gracias hasta luego ¡Adiós! 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 y y y y y y y y